Saluditos a todos los amigos suscriptores de Ritmo y Sabor Salvadoreño. Como pueden ver, acá estoy con la abuelita, con la niña Alicia. Y miren, ya está degustando de su cena de fin de año. Y pues le ha quedado bien rico. Ahí pueden observar, miren. Ahí tiene el pollito, como dijo que lo iba a hacer, zancochadito y de ahí fritito. Ahí tiene su ensaladita y su delicioso arroz. Así es de que ella está acá, pues, degustando, ¿verdad? De sus sagrados alimentos. Y pues está muy feliz. Ahí está, buen provechito. Gracias, Diana. Buen provechito. Gracias. Gracias a las amigas Aida Flores y Ana María Beltrán. Y por supuesto, a Ritmo y Sabor Salvadoreño. Pues desde aquí de El Salvador, les deseamos un feliz año nuevo. Que la pasen muy bien con su familia. Y que el nuevo año, pues, les traiga muchas bendiciones. Esos son nuestros deseos. Ahí se va a despedir, miren, la abuelita. Gracias porque me mandaron, que apoyo me mandaron para que comiera hoy. Y les doy las gracias y que Dios me las bendiga hoy para año nuevo y que me las tenga más felices. Y gracias por todo. Bueno, ahí las palabras de Niña Alicia. Pues, este, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones.